No, 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 no tiene orden de aprehensión y mucho menos. Y nosotros tenemos que darle seguridad, es lo que hemos hecho, proporcionarle la seguridad, porque en un momento dado él también lo ha solicitado. Y nosotros tenemos la obligación de darle seguridad a Mireles, pero no tiene orden de aprehensión y está en calidad.